¡Ey! ¿Qué pasa espartanos de Tete? ¿Todo bien? Espero que sí. Hoy os traigo mi ampliando colección de Xbox 360. Pues nada, resulta que el otro día fui a una tienda de segunda mano, ¿vale? Y vi este Sprinter Cell Conviction, que dicen que es uno de los mejores Sprinter Cell, y mirad por qué precio, amigos. 6 euros, joder, y encima es la edición caja metálica, ¿vale? Y mirad, o sea, está súper guapo, ¿vale? Por 6 euros. Es que es lo que mora el hecho de tener consolas de generación anterior, porque te compras juegos que están tirados de precio. Y es que muchas veces he pensado, ostras, podría ser un tiempo, o sea, no ir a, o sea, como todo el mundo, ¿no? O sea, esperarte un poco a que pase una generación y así luego tener un montón de juegos. Eso es una auténtica pasada, ¿eh? Porque, claro, luego los juegos están tirados de precio. Entonces, mirad, o sea, es que viene el juego, ¿vale? O sea, con las instrucciones y todo, cosa que hoy en día ya los juegos de esta generación, tanto de PS4 como de One ya no traen instrucciones. Más aparte traen la banda sonora, y todo por 6 euros, en serio, es que es una auténtica pasada, es que da gusto, en serio. O sea, da gusto comprar así. Tener en cuenta que este juego, cuando salió, de novedad, ¿qué costaría? Lo mismo, 60 euros, esta edición, costaría 70 euros seguramente. Y mirad ahora, por 6 euros, es que es una auténtica ganga, en serio. ¿Vosotros, amigos, hacéis como yo? ¿Compráis juegos en tiendas de segunda mano de consolas de generación anterior? Por ejemplo, de PS3 o de Xbox 360. Dejadme en los comentarios, y eso es lo que digo yo, es que, y esto mismo se podría, por ejemplo, una cosa que hacía yo, ¿vale? Es que, por ejemplo, con juegos de PS4, ¿vale? O sea, me compraba mucho juegos de salida, ¿vale? O salía una novedad y me lo compraba, pero casi todas las novedades me las compraba. Y luego, ¿qué pasa? Es que, claro, luego encima es que, claro, si tienes un montón de juegos, como, por ejemplo, es mi caso, ¿vale? Es que no tienes tiempo para jugar a todos. Entonces, muchas veces, o sea, cuando iba a jugar a un juego, ¿vale? Había pasado al igual 6 meses, por ejemplo, y ese juego ya había bajado de precio. Y en vez de costar 60 euros, que es lo que me costó a mí, porque me lo compré de salida, pues ahora costaba 30 euros. Entonces, es que, realmente, si no es un juego que, o sea, que quieras porque lo quieres sí o sí, porque vas a jugar seguro, o sea, es que yo ya no hago eso, ya no me compro juegos de salida. A ver, sí que me compro juegos de salida, pero los que sé, a cierta fe que voy a jugarlos sí o sí. Si no, no me los compro. O sea, es que si no es una tontería, es como tirar el dinero, ¿no? Porque, claro, si te estás pasando un juego, ¿para qué te vas a comprar tres juegos novedades? No te estás pasando uno. Pues, pásate ese juego y luego ya te compras otro juego. Pero es que si no, es tirar el dinero. Entonces, yo ya he aprendido esa lección. Entonces, ahora solamente me compro los juegos que realmente voy a jugar. Como, por ejemplo, ahora estoy jugando al Super Mario Odyssey de la Nintendo Switch. Y entonces, claro, dudo mucho que me vaya a comprar otro juego. Al igual, me compro el nuevo Call of Duty por el tema del multijugador y para jugar con los colegas. Pero, o sea, a corto plazo creo que no me voy a comprar ningún juego más. O sea, es que si no es que es una tontería, es lo que digo yo, es como tirar el dinero. O sea, antiguamente es lo que he dicho, me compraba todas las novedades, todas, todas, todas. Y luego, claro, a muchos de ellos aún ni los he jugado y los tengo ahí sin desprecintar ni nada. Y entonces es una puta tontería, en serio. ¿Para qué vas a gastar el dinero cuando luego te esperas un tiempo y te va a costar el juego por la mitad de precio o por menos? Así que es que es lo que mola, en serio. Comprar juegos así, tirados de precio y no malgastar el dinero. Porque, coño, el dinero cuesta, ¿vale? Tienes que trabajar o te lo quitas de tus ahorros y tal. Y entonces tienes que pensar muy bien qué vas a hacer con tu dinero. No es cuestión de regalarlo a nadie. O sea, tienes que comprar los juegos que realmente vayas a jugar. Si no, es una puta tontería. Te esperas y luego te van a costar más baratos. ¿Qué es lo que mola? Por ejemplo, a la hora de comprar juegos de anterior generación, en las que están tiras de precio, como este Sprint & Cell Conviction. Entonces, nada, amigos, dejadme en los comentarios si vosotros pensáis, como yo, que a la hora de comprar novedades, si es mejor esperar para que baje de precio. O sea, quiero que me digáis vosotros qué hacéis. O sea, os compráis todas las novedades. No os esperáis a que baje de precio. Os compráis un juego y hasta que no os paséis ese juego no os compráis otro. Dejadme en los comentarios. Y dejadme en los comentarios también si decís, como yo, de si aún compráis juegos de Xbox 360 y de PS3 de segunda mano, ya que están tiras de precio. Y ya, tanto como de 360 como de PS3, o sea, el catálogo de juegos es enorme. Yo, por ejemplo, es cierto que ahora juego mucho más a PS4 y a One, pero, o sea, hay un montón de juegos de 360 y de PS3 que aún quiero jugar y no he jugado. O sea, porque el catálogo es inmenso. Y, obviamente, no puedes jugar a todos los juegos. Y hay joyas aún en la anterior generación que aún no he jugado. Como, por ejemplo, este juegazo. Y hasta aquí el vídeo, amigos. Si os ha gustado, por favor, dale like y comparte. Y como dicen los espartanos del TT, au, 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 adiós.